Soy Gisela Echeverría y hoy quiero hablarles de la soledad. Personas divorciadas, separadas, que nunca se han casado, que han enviudado, son personas que vienen con frecuencia a mi consulta y me hablan de este sentimiento de soledad. Y suelen decir que es una soledad dolorosa, la soledad duele. ¿Y quién no ha sentido este sentimiento doloroso de la soledad? Todos lo hemos experimentado en algún momento. Sin embargo, de las personas que les acabo de hablar, siempre refieren que esto empezó después de haber terminado una relación de pareja. Y justamente allí es donde viene un dolor tan profundo, un dolor tan intenso y una sensación de abandono sobre todo, que luego poco a poco se va convirtiendo en esta soledad. Y si es que esta soledad se prolonga durante mucho tiempo, muchas veces se llena de miedo y de temor, del cual es difícil salir. Porque, a ver, estar solo no es lo mismo que estar aislado. Estar solo no quiere decir estar fuera de todo el resto del mundo. Estar solo, en términos de no tener una pareja, es parte de la vida. Porque nosotros no nacimos con alguien. A menos que hayamos sido mellizos o gemelos, pero igual no será nuestra pareja. Pero nacemos solos y, por lo tanto, nos vamos a ir solos. Se supone que en el transcurso de la vida nos encontramos con alguien con quien queremos compartir el camino. Pero esto a muchas personas no les pasa. O comparten ese camino durante cierto tiempo y luego esta relación se termina. Y actualmente hay una tendencia a la soledad, a estar sin pareja. Las separaciones, los divorcios se han incrementado muchísimo. Entonces hay cada vez más personas sintiéndose así. Entonces, hay que entender que, como dije, no es lo mismo la soledad que puede ser un espacio realmente creativo en donde uno se brinda un momento para reflexionar, para pensar, para simplemente divagar muchas veces o para dedicarse a algo que a uno le gusta. La lectura, practicar un hobby, dar una caminata, estar a solas con uno mismo es una necesidad importante de la vida. Es parte de mantenerse bien y también como de un proceso de autoconocimiento. Por supuesto, también es importante el compartir con alguien. Pero si no hay una pareja, no quiere decir que esto va a ser el motivo del final de la vida y del enclaustramiento en el que muchas personas entran a veces y desde el cual empiezan a construir unas murallas, unas murallas que le van aislando y que van bloqueando y cortando todos los puentes de comunicación y de relación con otras personas que también estarían interesadas en relacionarse con uno. Así que bien, estar solo no es aislarse. Si la soledad duele, hay que prestarle atención a ese dolor para ir a resolver ese dolor. Y ese dolor también suele conservar el miedo de volver a pasar por las pérdidas, por el sufrimiento que uno vivió en la relación que se terminó. Y no es justo. Pienso que no es justo conservar estas murallas durante demasiado tiempo. Un tiempo está bien hasta poder uno reponerse de las pérdidas y de los dolores que vivió. Pero luego tiene que llegar un momento en el que uno toma la decisión firme de ir hacia el encuentro primero de uno mismo y luego salir al encuentro de los otros. Aunque estos otros no sean una pareja, siempre tendremos gente que nos quieren, amistades que nos valoran, hijos que esperan por nosotros, padres, hermanos, familiares que quieren compartir de nosotros y que requieren no solamente de la persona que se queja de su soledad, sino de esa que está en capacidad de dar lo mejor de sí misma. Hoy es el momento, siempre es el momento para decir ¿Quién soy yo? ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Y qué puedo compartir con los demás? Por lo tanto, la soledad puede ser también la oportunidad de descubrirse y de conectar con amor con uno mismo. Soy Gisela Echeverría y les invito a que compartan este video, a que nos dejen sus mensajes y que hagan crecer esta comunidad de personas interesadas en el desarrollo humano y personal.